Harry Hallow fue un psicólogo que pasó a la historia por sus crueles experimentos con monos, experimentos que intentaban explicar parte de la psicología humana, hoy vamos a mirar de cerca uno de sus experimentos más crueles, el experimento del pozo de la desesperanza, la soledad y el aislamiento suelen estar ligados con problemas como la depresión, estos estados de aislamiento suelen ser dañinos para la mente humana, conduciendo a las personas incluso hasta el suicidio, el psicólogo harlow buscó comprender el efecto de aislamiento en el comportamiento de varios monos, los monos al igual que los humanos son animales sociales y son los más cercanos en comportamiento al humano, lo cual los vuelve la primera elección a la hora de crear este tipo de experimentos, harlow buscaba encontrar la causa de la depresión y a su vez su cura, creo un aparato que le llamo el pozo de la desesperación, el cual era una cámara vacía en el que el mono se encontraba privado de todos los estímulos y socialización, en uno de mis videos anteriores explique uno de los famosos experimentos de harlow de la madre sustituta, pero este caso es aún más cruel porque en este se privó al mono de todo contacto social, los primeros días del experimento los monos se comportaban de una forma desesperada, intentaban escapar del lugar, poco a poco su mente se fundiendo en la locura, comenzaron a perder interés en todo, ya no se movían e incluso algunos monos comenzaron a mutilarse y comerse a sí mismos, el efecto de aislamiento fue tal, que la mayoría de los monos no pudieron recuperarse totalmente del experimento, a seis semanas de comenzar el experimento los monos mostraban depresión, algunos se volvieron psicóticos, el resultado fue monos mentalmente dañados, que una vez concluido el experimento no se pudieron recuperar, a pesar de que volvieron a unirlos con otros monos y volvieron a socializar, esos monos que atravesaron por el experimento nunca se recuperaron, estos experimentos de harlow a pesar de tener un nivel de crueldad ayudaron mucho en la comprensión de las emociones humanas, este método experimental utilizado por harlow dio validez a sus hipótesis, el resultado de este experimento apuntó a una misma dirección, los monos al igual que los humanos necesitan socializar para mantener la cordura, lo que para algunos podría ser considerado como un experimento innecesario, ayudó a la industria de la maternidad y los orfelinatos, antes de los estudios no se le daba tanta importancia al desarrollo de los niños, luego de los experimentos de harlow se comprobó que el aislamiento en niños recién nacidos puede ser fatal y hoy día gracias a este experimento los médicos saben que cuando nace un recién nacido deben ponerlo sobre la madre para que ella contribuya en su formación en esos pocos días o incluso horas de vida, otro dato interesante que debemos considerar sobre el aislamiento es que está comprobado que los reclusos que están en la cárcel por crímenes no violentos prefieren compartir con otros reclusos acusados de asesinato o violación en vez de quedarse solos en sus celdas, el aislamiento en los humanos crea un efecto tan negativo que muchas veces es imposible repararlo, cuéntame tú que crees sobre este tema, preferirías permanecer en aislamiento durante años en vez de socializar con personas acusadas de asesinato y dime por qué crees que los monos nunca se recuperaron de este cruel experimento, si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, si o no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo esto fue Hypnos Morfeo